Hola amigos, hoy os vamos a hablar de esos lucios, comúnmente conocido como Lucio. Es un exócido del orden Salmonijornis. Esta fue una de las primeras especies introducidas en España por el Servicio Forestal Icona, con la importación de 50.000 huevos embriñados desde los laboratorios del CER en Francia, en 1949, para liberarlos con motivo de estudio en los estanques del Palacio de Aranjuez, y desde allí, y amparándose con fines deportivos, fueron liberados en tramos del río Tajo. En apenas 50 años, tanto su expansión natural como el ser ayudado por el hombre, fue colonizando todas las principales cuncas hidrográficas de nuestra geografía. Hoy día ocupa amplios tramos de todas las cuncas fluviales, a excepción de los ríos de la vertiente cantábrica. Originalmente tiene una distribución circumpolar, ocupando el norte de América tanto en los ríos de la versiente atlántica como en los de la Pacífica y Ártica. En Ugurasia, desde Francia hasta Siberia. De forma natural falta en España, aunque se conocen fósiles, una vertebra de Lucio parcialmente rota del plestioceno superior en la cuenca del Tajo, en el yacimiento achelense de Aridos de Alganda. Aunque se conocen fósiles, el Lucio no forma parte de nuestras especies pericícolas desde hacía miles de años. Pero, ¿por qué no se encuentra de manera natural en España? La razón principal por la que el Lucio no se encuentra de forma natural actualmente en España es por la orientación este-oeste de los sistemas orogénicos, que aísla la ectofauna ibérica de la del resto de Europa. El Lucio es una especie exótica que aparece en el catálogo español de especies invasoras, el cual recoge la normativa tanto nacional como europea, así como a las propias de cada comunidad autónoma. Al ser una especie depredadora, produce gran impacto sobre las especies autóctonas. Su depredación ha reducido el tamaño de las poblaciones de nuestras especies autóctonas y ha producido un efecto doblemente negativo sobre ellas, al haberse introducido otras especies exóticas invasoras como alimento adicional para el Lucio. Puede ser factible de pescar, y de hecho, así lo vamos a ver, hay mucha gente, inclusive a mí, hay ocasiones en que me gusta ir a pescar lucios y disfruto con ellos. Entonces, creo que la regulación debe de existir. Las zonas que habitualmente han sido muy trucheras se han visto invadidas por este coloso depredador y que ha hecho mermar o diosmar las poblaciones tanto de truchas como de otros ciprínidos. Creo que se deben de conservar esos buenísimos cortos y buenísimos ríos que teníamos trucheros para seguir practicando la pesca de la trucha como especie principal. Pero, ¿por qué no? Puede haber otras zonas donde Lucio pueda acampar más libremente, en los ríos bajos, donde da mociones para poder pescar en otras épocas del año. Y, dada su gran capacidad de reproducción, hay que tener en cuenta siempre que hay zonas donde hay que controlarlo con mucha efectividad, puesto que una gónada de Lucio puede suponer de 170 a 180.000 huevos. Si en eso tenemos en consideración que la capacidad de progresión de Lucio es de 4 kilómetros al año, si no se controlan estas poblaciones, creo que en pocos años tendrán prácticamente colonizada toda la comunidad de Castilla y León o de España, o en el hábitat donde hayan sido introducidos. En los lugares donde la población de Lucio es estable, éste desplaza a otros depredadores como la trucha depredando directamente sobre ella o compitiendo por las mismas presas. En estos tramos de los ríos, considerados trucheros, practican la pesca eléctrica para limpiar estas zonas de todo Lucio existente. El Lucio es un depredador generalista con escasa selección de alimentos, aunque tiene una dieta basada en invertebrados y crínidos, ocasionalmente consume anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Dentro de esta especie es común el canibalismo. Desde pequeños ya se comen todo lo que se mueve, aunque sea de su misma especie. Esta costumbre regula de forma natural las superpoblaciones, que llevarían a una degeneración de la especie y de las que le rodean. El Lucio elija las presas más fáciles de capturar a la hora de alimentarse, y éstas suelen ser individuos enfermos o ineficientes, realizando así una limpieza genética, pues sobreviven solo los individuos más sanos. El Lucio es un pez de hábitat firme. Le gusta estar cerca de la orilla de aguas con corrientes. Prefiere las orillas con chamiza y otras posibilidades de esconderse, como troncos, raíces… es decir, que le sirva de sombreado y refugio. Necesita aguas dulces de buena calidad para prosperar, así como agua fresca con niveles estables de agua, abundancia de peces y pasto, así como de vegetación. Es un depredador muy rápido y oportunista, que gusta de permanecer estático a la espera de que algún pececillo incauto pueda aparecer por su lugar de caza. Permanece escondido entre la vegetación, cualquier obstáculo o simplemente en el fondo, confiado de su camuflaje, su característica librea de caza. Por su naturaleza depredadora, no gusta de la compañía de ningún otro animal. Desde su nacimiento vive en solitario y desconfía incluso de los individuos de su misma talla y especie. Por este motivo, escoge desde su nacimiento un lugar donde no se ha molestado y el cual defenderá toda costa y que solo cambiará por cuestiones de tamaño. A medida que crece, va trasladando su cazadera a zonas más profundas, si el lugar se lo permite, pero para esto no se alejará de su zona ni de la orilla. Cuando Lucio está cazando, se sitúa en una posición oblicua, con la cabeza más alta que la cola. Cuando está reposando, adquiere una posición horizontal en el fondo. Estas poses parecen reconocerlo a las demás especies, que se atreven a rondar cerca cuando está reposando y que no se acercan cuando están en posición oblicua. Con su carácter agresivo, está siempre alerta y ataca bien sea por hambre o por el afán que tiene por defender su zona de caza. El clima influye sobre su actividad. El Lucio se resiente de la temperatura y de la presión atmosférica. A 5 grados centígrados se encuentra inactivo, así como a 30 grados, que es su límite de inactividad superior. La temperatura a la cual está activo es de entre 10 hasta 20 grados y su óptimo son los 18 grados. En primavera su mayor actividad la desarrolla desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En verano es más activo en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, cuando la superficie del agua está más fresca. En otoño e invierno es cuando realiza mayores desplazamientos. Hasta febrero se mueve constantemente para alimentarse y reproducirse. Una vez pasado febrero vuelve a sus cuarteles a mayor profundidad. Esta mayor actividad coincide con la menor actividad de sus presos ya que se ve obligado a buscar comida para la temporada de febrero. El lucio puede estar parasitado por Difilobotrium latum. Se trata de una tenia ancha del pescado, un cestodo, la cual puede afectar al ser humano si se consume su carne cruda, produciendo la difilobotriosis. En cuanto a su morfología, el lucio es alargado y fusiforme, donde su aleta dorsal y anal son simétricas y homogéneas y se encuentran situadas en el último tercio de su cuerpo junto con la aleta caudal, muy robusta, la cual le proporciona un rápido, fuerte y explosivo empuje en el que sorprenda a sus víctimas. La boca de lucio es un espectáculo de la naturaleza. El pez que tenga la desgracia de caer en sus fauces no tendrá ninguna posibilidad de escapar. Destaca mucho su mandíbula inferior, prominente, que forma una gran boca aplanada que asemeja al pico de un pato. Sus dientes son muy fuertes y muy afilados, unos 700, distribuidos hacia atrás y en hileras. Están situados sobre la mandíbula, el paladar, la lengua, el bómer y los huesos de la faringe cóncava. Estos dientes impiden que lo que muerda pueda escapar. En muchas ocasiones estos se convierten en una trampa doble, pues no son pocas las ocasiones en las que lucio muerto asfixiado por no poder ni tragar ni soltar una gran pieza capturada. Además, en su boca se encuentra una bacteria anticoagulante. En cuanto a su reproducción, su época de celo comprende desde febrero hasta bien entrada la primavera. Es cuando se suele ver con más facilidad a varios machos cortejando a una gran hembra en las orillas, ya que su reproducción es de tipo poliámbrico. Es decir, que los huevos de una hembra son fecundados por muchos machos. Su puesta varía mucho de unos ejemplares a otros. Ronda de los 15.000 a los 35.000 huevos por kilo que pesa la hembra, pudiendo llegar hasta los 700.000 e incluso el millón de huevos en una sola puesta por una hembra de 18 a 20 kilos de peso. Los huevos son de un color rojo verdoso de unos 3 milímetros de diámetro. Son depositados por la hembra en el lugar en el ejido del frecadero, adhiriéndolos a las plantas, ya que en esta especie es de las denominadas fitófilas, cuando la temperatura del agua alcanza entre 4 a 10 grados. Los huevos eclosionan a los 15 días. Las larvas, tras su nacimiento, miden unos 8 milímetros. Se adhieren a la vegetación, alimentándose de su saco vitelino hasta alcanzar los 2 centímetros. Con este tamaño ya se hacen independientes e incluso depredan sobre individuos de su misma especie. En su primer año de vida, los lucios pueden alcanzar de 12 a 30 centímetros. En su segundo año de unos 30 a 60 centímetros. En el tercero de unos 50 a unos 70 centímetros. Y a partir del quinto año pueden pasar de los 80 centímetros en adelante. Esta gran diferencia de unos ejemplares a otros de la misma apuesta es debido a su alimentación y depende de la cantidad y de la calidad del alimento a su alcance. En estos primeros años de vida, los lucios son denominados por los pescadores como lapiceros. Es una especie muy longeva y algunos ejemplares pueden llegar en ambientes adecuados a los 30 años con tallas de casi los 2 metros y un máximo de 30 kilos. El lucio se puede pescar con cebos vivos. Para esto se han de conocer los hábitos de comida, que variarán dependiendo de la época en la que nos encontremos. Si es con streamer o con imitaciones tendremos que tener la idea de que hay que moverlos para darles un poco de vida. No conviene agintar mucho la zona de pescas, pues el lucio es poco amigo de los grandes movimientos. Lo que realmente les atrae no es lo rápido o lento que sean los movimientos, sino lo llamativo de los cebos o señuelos que se utilicen. Es importante utilizar un terminal de acero, ya que el potente mordisco del lucio podría romper el sedal. También se recomienda dejar centímetro y medio o dos centímetros debajo de línea para que el señuelo pueda moverse y atraer al animal. Uno de los mejores tiempos para pescar este animal es a principios de verano, tras la época de desove. En junio están a poca profundidad, pero en julio el agua comienza a subir su temperatura y los lucios se sumergen más abajo. A partir de agosto las aguas empiezan a enfriarse y la oscuridad de la noche se alarga. Es conveniente utilizar dispositivos plomados, ya que en esta época los lucios pican a una profundidad de 5 a 10 metros. Lo bueno que tiene el lucio para el pescador es que da igual la hora del día o la época del año. Si los dos coinciden será una buena jornada de pesca. En España el lucio es una especie odiada por muchos debido a su voracidad sobre nuestras especies autóctonas, así como apreciada por muchos pescadores deportivos. Sin embargo, en países como Inglaterra, Escocia, Irlanda, tuvo que regularse el precio del lucio en el mercado, porque el valor del lucio era mucho más alto que el mejor salmón fresco, el mejor rodaballo o incluso más alto que el bacalao. En España no es apreciado en cuanto a la gastronomía. Y ahora, ¿tú qué crees? ¿Héroe o villano? Si te sientes que la felicidad es la verdad, porque yo estoy feliz.